No hace falta ni que lo presente porque verdaderamente nos vamos a deleitar con Sweet Pain y un freestyle una vez más, así que no hace falta ni presentación, un saludo. Estaban diciendo cómo pueden llegar a pillar el track, que los voy a poner 12 expresiones y a combinarles hasta que puedan ver el Jean-Claude Van Dam entrenando en terrenos ilegales, hey, me miran desde fuera niños mientras rapeo flipando, les digo chiquito cómo no iba a hacerlo si tengo la mente que estoy notizando, olvidando en un punto en que está legalizando la droga visual que te estoy soltando porque yo hago droga auditiva en telín, formas cognitivas que estoy englosando, hey, yo, hablan de Almería o quizás semi-Almería, parezco Iron Man con estilo del Cairo detrás sonando con el rap for real, que estás hablando mi gente, sí que garantía, me voy a hacer un sello pa' ellos, formando mi tido bañado, lo malo es que no puedo ban en oro, la osadía, oh, se me traba casi un poco porque tengo saliva y lo malo es que tengo mi mente como un vínculo de esa tiba, me está creciendo, hey, un bosque que parece hecho de tréboles, lo bueno es que no me hace falta suerte, ya tengo el dinero para el Chevrolet, ay, ay, hablan de la nitida y que decían, tiempo dos a día, como va a joderme esa perra en pía, yo sabía todo lo que tenía que hacer, run for real, esos putos que se creen como un epic clear, hago que se parte su vestido, su track y voy a manchar su sangre vacía, na, na, a mí lo que me sorprende de Sweet Pain, bro, es que parece una fuente inagotable de ideas continuas haciendo freestyle, o sea, me habría escuchado como 25 frees del Shema distintos, y es que el nota no para de decir cosas, ¿sabes? pero cosas distintas, o sea, no se repite ni una vez, luego, en batallas se repiten más veces porque es como más encorsetar el freestyle a un ataque continuo, las batallas es como, bueno, vale, limítate a insultar, a faltar o a dejar a tu adversario de la manera que consideres, pero al final los recursos es siempre, ¿sabes? los recursos siempre son los mismos, ¿no? pero en freestyle, como puedes decir, lo que tú quieras, bro, el nota, bro, dice 25 cosas y las 25 cosas son distintas. No me da pa' mal, no me da pa' mal el challenge, otro challenge, casi que te lo meto por vale, esos cabrón esperando para ver mis bronquitudinales, formas de pillar mi estado, porque no se puede ver, mis mecanismos mentales, tengo pruebas flotantes que están en plan B, de pillar este trance, antes de que salgan colaterales, daños que dejo me hablan de lealdad, mi estilo hace que se lea, fuera de forma y pelea, no queda forma, esto es nueva guinea, soldea, putea que vienes a blea, tengo la polla gorda, como polla Hormann y de soja tu obra, tú estate quieto, zorda, que esto es magia, bordeas, hey, no, hablan de Ron Weasley, yo le meto con el dron y al whisky, que puedes hacer acción, yo te meto en la sanción de mis dos en Frisbees, easy. Mientras que me lo fumo, me lo curre la. Me lo chato de sumo, te dejo y te meto el brumo, dale la lección de lo que es el rap, no, la vamos a dar, con atención, yo, es como un don, la habitación, todo el día escribiendo un montón, viendo la vida que no me pasa, que yo le digo, páratelo, fúmatelo, take it easy, yeah, ya es cómplice y me lo hace todo más difícil, sé, que puedo salir de esta crisis, que en todo momento es unicidio, todo tiene una manera de ser, yo ya le he visto la elipse, te pegó, te la araña como una elipse, desaparezco, nunca me viste, si tú estás triste, vi, en V, te vi, que ese V, te pa' ti, que si no va a morir, ya vamos como allí, lo vamos a llegar, sí, toda una vida aquí, saliendo para decir, que el tiempo no para, que algo envenena y te da la manera de la que llegaba, dejas una vida que no es pasajera, que está equivocada, yo no lo quiero para los demás, lo que no quiero para mí, así que por eso se salí de aquí, se la dejo por allí, si, si, porque parece rapea, 50, 50 centavos de más antes, era mucho y ahora con 50 pavos, no nos da ni para el primer aguante, ya está, 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 ¿qué pasa mi gente? ¿Quieren ver mi mente brillando de un modo incandescente? Cinca de forma foliante y no pueden verlo porque brilla modo permanente, atiente, le pongo la pistola sobre el cuello atendiente, diciéndole que yo soy el que manda dentro de su campo visión, acción, atente, eh, eh, hablan de Drácula y en su boca viallacular, esperando a que sacaste, me escuchan sobre el beat y dicen espectacular, El Currelas es bueno Pero es que este man Ya con la primera barra que te suelta Es impresionante Porque el Currelas es bueno No penséis que porque lo que hace Sweet Pain Opaca o hace de menos a Currelas No, 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 o sea, Currelas es bueno La cosa es que el Sweet Pain está loco Hermano, que da igual prácticamente A quien pongas aquí porque es que se va a empequeñecer Al lado de Sweet Pain, es la cosa, ¿sabes? El Gran Angula Es demasiado como pole y lo toco Yo que me vas a contar en el beat Soy más puro que el polen de la maña de Morioco Cabrón, ¿tú qué crees? Que me puedes para el nivel Yo la meto sobre ser y desenfoco Despertando para ver si puedo pillar este Rambo de Che Tengo la polla como los hermanos de Rocco Hablan de enano La meto en el beat y la saco a dos manos Esperando pa' ver si me puede, nena Sin gema ya no te vale el guante de Tano Es lo que tiene que voy a partir en el beat Voy a salir adicto en esta vida de hachí Como hijo del narco de Spring Es lo que tiene en el set No se puede ni hacer Con estilo niple Con mi estilo fumando con el cinte En fin, te parece el pineapple express Es lo que tiene como rifa No puedes ni mirar Mi estilo se sintetiza Como me pongan con mi copia a fumar Tú vamos a Nude 2 Junto a Wiscally fight Ya, ahora te la canta Niña, porque al cantar Niña, soy alcántara Así que pillan mis ráfagas Parece el Sahara Pero haciendo de orillas Porque tengo otro tsunami Puesto que llega hasta el desierto Esperándolo pienso, tiento Cuando muera no servirá Para los huertos del huerco Paso, cerdo, cerdo A mí los cuervos no me comen El día en el que muera Porque la carne que si es buena Nos van a saltar las putas carreras No, no La tengo metida en el beat Esperando a que saque mi esquela Como siga soltando flicks Y los suban en forma de tema Truncó, tra y disquera Fuera, hey Hablan de ese desierto Mira el puto beat por dentro Formula 1 Estamos en mitad del adelantamiento Fernando Aloso Cuando tenía buen sponsor De pequeño Esperando si me respongo Pero salgo del fondo del pozo Saliendo que solamente yo me expongo Hablan de la María Y la María era una santa Puedo volver santa Es la más puta de tu barrio Tan solo si mi alma le encanta Todo aquí lo que hago que este decante Dentro de este arte Que a todo le encanta Peteando pa' ver el guante Pero hemos guante A mí ninguno me pilla el vídeo Aguanta Es que pillo hasta el corte Hablo de tecno Ves lo que importe Salgo de mi resiliencia Ves mi indigencia Esperando esencia del norte Hablan de mis sacrificios Pero no se puede ver Cuando se me esvade Yo soy el vínculo del ego Círculos de fuego Dentro de las proecías Te salen Yeah, yeah Hablan de Zeus La meto en el beat como Reu Ves tú Forma de sonar No se puede ni ver Esto parece a tu natural Vídeo Vino de atrás Porque al peste de un quimajaro Todos pasamos por el aro Claro Que te voy a engañar Que te voy a engañar Si tengo ares dentro de mi estado Haces esperando para ver si puedo entrar Dentro de mis marques Lo tengo todo crucificado 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 No digas cuánto puesta el precio Que todo te está por ciento Ey Pero no estaba así Ya me perdí De lunes a martes El 80% del cuerpo Se redujo al uno Ya de tanto llorarte No se da mal Tengo unas naves por martes Los malos que ya se me perdió el chip Y ahora no se por dónde encontrarme F*** Ey Pues me ha pedido ni lo de a la luna Dile a esa p*** que si tiene aguda luna Que siga dentro mi mar de bruma Yo Con esos rappers me piensan un chaleco de puma Hoy la carrosa no pasa a las doce si pasa a las una Las meto en el beat es el show de truma Estos mintiendo mentiras Todos diciendo lo que aún Umba Ey Porque quiera que se meta con mi rap para guardalla Aquí sabemos de sobra cuánto es lo que le queda Antes de ganar con ellos Cuántos peces de gelos que los raros le sayan Ya, ya Modo super sayan Le dan la talla Canalla Mo' baja falla Pa' que el calendario maya Yo esperando para ver si sueno como la lupa de su panzalla Con el beat como en mis tallas Nah, nah Hablan de la pizza Tú tranquilos no me veis El estilo se desliza Conjodentos de orfanato Con la visa de pizza ¿Cómo abusan de los niños? Sos cabrones ¿Cómo abusan de trabajo de personas? Sos políticos cabrones Y ya me la sé Porque el sistema solo se mueva a base de Formas electadas de elecciones Y yo estoy perdido ante sus últimos estados Porque son a mi persona Mi única dedicación Ey, Frogden Hablan de mis órbitas Yo vivo sobre mi marido incógnita Sin dominar Este grave esperando Para ver si queda otro hueco Sobre el zanco Para el cofijar Es que como sigan Me paso el panorama español en actos Tengo las gemas de grato Dentro de las mismas gemas Con las que haciendo cristal Que se mete ese diapto Nah Adán hardcore Hablan hardcore Yo he metido atrás al pacto Pelos de traptor Dentro de mi glándula En las pineales Peñando a dar Chao Vamos a soltarlo Ya me estoy poniendo ready Ya se me estoy poniendo ready Quería escuchar lo mejor el freestyle Pues claro Aquí como video Cachón de fumando Y me voy a poner ready Familia Cris que lo parcao No Quiero De putos locos Tío Lo de Sweet Pain No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Está a otro nivel Está a otro nivel De improvisación De putos locos Si os ha gustado el freestyle De Sweet Pain Pues deja un like Comenta Suscríbete Si quieres un dabarte Pues dímelo en los comentarios Vente a Twitch A tirarme el problema en la cara Y nos vemos en el siguiente video Se despide Rodrigo Guesada Pa